Un nuevo proyecto para combatir la delincuencia organizada se tramita en la Asamblea. Es una iniciativa que creará un sistema de juzgamiento de estos delitos que fue presentada por la Fiscalía. Francisco Garcés nos cuenta más. El fiscal Paul Pérez entregó a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, el proyecto de ley contra la delincuencia organizada, que propone nuevas formas de juzgamiento para delitos como terrorismo, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de activos, narcotráfico, entre otros. El fiscal explicó que estos casos, que muchas veces se producen en jurisdicciones fronterizas, serán juzgados por jueces nacionales. En diferentes zonas en donde se está proponiendo existan tres, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Esto nos permitirá precisamente cumplir con el principio de imparcialidad. Explicó que esto se debe a que los operadores de justicia suelen ser presionados y amenazados por las bandas criminales, evitando su juzgamiento. Tener a un juez que no tenga ningún tipo de amenaza, ningún tipo de injerencia, y sobre todo que las autoridades que van a ejercer estas funciones van a ser personas totalmente protegidas. Pero la propuesta no convence a todos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, quien deberá dirigir el trámite de la iniciativa del fiscal, cree que no es necesario crear la figura de jueces nacionales. Es importante conocer ahí el criterio del Consejo de la Judicatura en torno al establecimiento de nuevos y mayores jueces. Lo que hay que hacer es más prolijo y efectivo en las investigaciones. La propuesta de la fiscalía se unirá a al menos cinco proyectos de reformas al Código Penal en trámite, varios de ellos relacionados a delitos como el secuestro, el contrabando, corrupción y femicidio. Entre estas consta la que en enero envió el municipio de Guayaquil, que entre otros aspectos propone hacer pública la identidad de los acusados de delitos como robos, secuestro, violencia sexual y violencia contra la mujer y busca que se incrementen las penas y no caduque la prisión preventiva.